El portugués Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul, se burló hoy del paraguayo José Saturnino Cardozo, técnico del Guadalajara, su rival de mañana en la fecha 2 del torneo Apertura 2018 del fútbol mexicano. No he mirado ningún saco de lleno de billetes hacer goles, pero, desde que fui al circo y vi un puerquito manejar una bicicleta todo puede ser posible, respondió Caixinha Cardozo, quien a mitad de semana criticó a Cruz Azul por la fuerte inversión económica para adquirir refuerzos de cara a la nueva temporada. Pedro Caixinha durante un partido con Cruz Azul Ya media Caixinha mostró su respeto por Cardozo, pero aclaró que Cruz Azul ha sido un equipo comprador. La llegada del exjugador mexicano Ricardo Peláez como director deportivo de los Celestes impulsó una renovación apoyada por una fuerte suma de dinero. Es una inversión para mejorar al equipo, si quieres ser el más grande de todos, debes contar con una estructura y un trabajo claros, precisó el entrenador europeo. Desde su llegada al balompié mexicano como estratega de Santos, Caixinha nunca ha perdido un encuentro frente al Guadalajara. La semana pasada Cruz Azul derrotó de visita 3-0 a los Tiburones Rojos del Veracruz en el partido inaugural de la apertura 2018 en su regreso al Estadio Azteca y las Chivas fueron derrotadas 2-1 por solos de Tijuana. Mañana Guadalajara se presenta como local en el torneo ante Cruz Azul, líder de la tabla por mejor diferencia de goles. Pedro Caixinha durante un partido con Cruz Azul, ya media Cruz Azul cerró hoy su preparación antes de viajar a Guadalajara, occidente de país para el partido de mañana. Caixinha descartó la participación del centrocampista ecuatoriano Ángel Mena, quien se resintió de una lesión, y la del lateral mexicano Gerardo Flores por un golpe recibido en una práctica. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota, Pedro Caixinha Cruz Azul responde José Saturnino Cardozo Chivas Liga MX.